Porque te creo a ti o le creo a Carmen Aristegui, porque Carmen Aristegui, no, es que mira, ahí te bájela, no te rías que la risita es la que calienta. Aristegui responde a los señalamientos durísimos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta supuesta investigación que exhibe, supuestamente exhibe el berrinche de Andrés Manuel López Obrador para cancelar el aeropuerto de Texcoco que desvió recursos del famoso TUA a las obras del Tren Maya y estas cosas. Y digo yo, ah cabrón, pues una de dos, o nosotros somos los que andamos muy perdidos, o Carmen Aristegui de plano ya se contagió de lo que están contagiados los López Dóriga, los Ciro Gómez Leiva, los Loret de Mola, aquellos que en algún momento ella criticaba, porque a Loret de Mola le decía peoncito de no sé quién, en otras palabras de Bernardo Gómez, uno de los personajes machuchones en Televisa. Quiero que escuchemos, porque tú estás haciendo una exposición y yo sinceramente estoy todo confundido, insisto, nótese mi sarcasmo. Claro que suscribo lo que está diciendo Gela Huerta, pero hay periodistas, hay periodistas que, como Carmen Aristegui, que ven otro país, pues escuchen por favor. Lo esencial del reportaje está escrito, está expuesto, está explicado, está analizado y ni una sola línea de lo que se ha publicado ha sido controvertido por el gobierno de la República. Lo que hay son descalificaciones, intento de minar la credibilidad de una periodista y las demás cosas que ya son comunes, pero que no por eso debemos acostumbrarnos y dejar de señalar la gravedad que tiene que un presidente de México, como nunca había ocurrido antes, se dedique a eso, a tratar de desprestigiar a quien opina, critica, investiga. Bueno, pregunto, ¿por qué le resulta tan fácil decirse víctimas? Ya ves el caso de Azucena Oresti, Carmen, tú fuiste víctima de un autoritario cuando Calderón, cuando Peña Nieto y la Casa Blanca. Me resulta a veces hasta increíble, ¿no? Este papel de víctimas y este autoritario que nos plantean, cuasi dictador, que les permite decir lo que ellos consideran. Y ahora resulta que Carmen Arisei estaría defendiendo incluso a los que tanto criticó como Loret de Mola, pero bueno.